Santiago del Estero, la ciudad más antigua de Argentina, se alegra hoy por la beatificación de su hija ilustre, María Antonia de Paz y Figueroa, mamá antula, conocida no solo en su patria, sino en toda la iglesia por su extraordinario dinamismo apostólico. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Palabra de Dios. Palabra de Dios.